Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a dar inicio a una audiencia sobre denuncias sobre destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de megaproyectos de desarrollo en México, que ha sido solicitada por una serie de organismos no gubernamentales, que les pediré en su momento que se individualicen, que se identifiquen, y cuente con la participación de dichas organizaciones y del Estado mexicano. Vamos a dar la palabra primeramente por 20 minutos a las y los peticionarios y el mismo tiempo al Estado. Está conmigo el comisionado James Cavallaro, quien es el relator para México de la CDH. Mi nombre es Felipe González, soy vicepresidente segundo de la comisión, y se va a integrar enseguida la comisionada Rosa María Ortiz. Tienen la palabra los peticionarios. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la comisión por haber aceptado esta audiencia. Efectivamente somos una colectividad de 14 organizaciones de la sociedad civil mexicana, acompañados de varios pueblos indígenas, como es el pueblo maya, como es el pueblo Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, y como es la tribu yaqui de Sonora. Me presento, yo soy Javier Martínez Esponda y soy abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. México no es una nación, sino una pluralidad de naciones, donde es posible identificar dos matrices civilizatorias, la occidental y la mesoamericana, y de eso vamos a hablar justamente ahora. La primera ha dominado los occidentes de estas tierras por los últimos 500 años, mientras que la segunda cuenta en su haber con varias culturas y se ha valido de una estrategia diversificada de resistencia para sobrevivir hasta nuestros días. Históricamente el Estado mexicano ha recurrido a la violencia física, estructural y simbólica para con los pueblos originarios y comunidades equiparables que habitan en el país, cuyo efecto ha sido la asimilación cultural, el despojo y la destrucción del patrimonio biocultural. Esta violencia es un hecho notorio, como dan cuenta, por desgracia, la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Paradójicamente, el Estado mexicano es constitucionalmente un Estado pluricultural de derecho, el cual se caracteriza para garantizar el llamado derecho a la diferencia y la apertura de espacios para el diálogo intercultural. La destrucción del patrimonio biocultural de México y la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, es consecuencia de un patrón sistemático de transgresión de los derechos fundamentales de naturaleza colectiva de estos pueblos, compuesto por, uno, una pluralidad de actos y, dos, por un patrón o patrones similares en la comisión de los hechos, esto es, una conducta repetida en el tiempo. La pluralidad de actos está constituida por, uno, la legislación y política pública construida desde una perspectiva monocultural, dos, por los actos administrativos expedidos con base en esa legislación y, tres, la falta de acceso a la justicia para estos pueblos, para defender sus derechos humanos y patrimonio biocultural. Esto es importante, el territorio nacional de México, el 14% de este territorio es territorio indígena. Respecto del punto de la legislación, es significativo el hecho de que el Estado mexicano omita cumplir con su deber constitucional y convencional de consultar a los pueblos originarios y comunidades equiparables aquellas medidas legislativas que directamente los afectan en sus derechos y su patrimonio biocultural. Recientemente se preguntó a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión si se había garantizado el derecho a la consulta previa de dichos pueblos en los procesos legislativos de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Minera, leyes que inciden de manera directa en los derechos y patrimonio biocultural de los pueblos. Ambas cámaras refirieron a los dictámenes de ley, a las exposiciones de motivos y a foros, pero no proporcionaron información clara y precisa que demostrara que se hubiera garantizado dicha consulta. Esto demuestra, en este rubro, la práctica recurrente de no consultar a los pueblos indígenas y comunidades equiparables las medidas legislativas que directamente los afectan. La omisión de la consulta afecta la materialidad misma de la ley, porque no son portadoras del valor que les conferiría la pluriculturalidad a través de la consulta. El ejemplo más reciente de este patrón sistemático en el procedimiento legislativo es la llamada reforma energética. Y en ese mapa podemos ver el traslape de la explotación de hidrocarburos con el pueblo Nahua y Totonaco. Por lo que hace a los actos administrativos, ejemplificativo es el caso de la minería, donde el 35% del territorio nacional ha sido concesionado a través de más de 29.000 concesiones. 17% de estas concesiones se encuentran dentro de algunos de los territorios indígenas. Algunas concesiones son muy significativas porque abarcan casi la totalidad de los territorios de pueblos pequeños como los Quilihuas, Quicapú, Cucapás, Pimas y Guajiros. En el caso de la Sierra Norte del Estado de Puebla, territorio ancestral de los pueblos Nahua y Totonaco, el gobierno federal ha expedido 103 concesiones mineras correspondientes a 912.281 hectáreas. Esto es el 18% de este territorio. Y eso es lo que estamos viendo en el mapa, cómo las concesiones mineras se traslapan con los territorios indígenas. Asimismo, existen siete proyectos hidroeléctricos, uno ya en operación para explotar 12 ríos. Amén de ello, se realiza y se pretende aumentar la explotación de hidrocarburos, incluyendo el riesgoso gas de lutita, fracking. Otro ejemplo que detallará mayormente Lady Petch es el de los permisos de soya transgénica expedidos por el Estado mexicano sin consulta, siendo que ese cultivo afecta directamente al pueblo maya. Pero cuando este pueblo quise ejercer sus derechos a la autonomía y al territorio declarando una zona libre de transgénicos, la autoridad negó poder concluir el trámite porque no contaba con los instrumentos normativos que le permitieran evaluar las consecuencias de la siembra de soya transgénica en la región, lo cual no deja de ser contradictorio por la emisión de los permisos. Buenas tardes, Mariana Benítez Keinrad de la UNAM y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Describiré a continuación algunas de las manifestaciones de destrucción del patrimonio biocultural a través de las políticas relativas a sistemas agroalimentarios, descripción que se fundamenta en evidencia científica que hemos integrado en el informe que entregamos a esta comisión y al Estado. En general, las políticas en torno a la producción de alimentos en México se han generado y aplicado desde una perspectiva monocultural, productivista y sobre todo basada en paradigmas científicos ampliamente superados, promoviendo y fomentando un modelo agroindustrial que ignora la manera en que los pueblos indígenas y campesinos han manejado su territorio y los recursos naturales que en él se encuentran. Es central mencionar que los agroecosistemas indígenas y campesinos, tales como la milpa, se caracterizan por mantener altos niveles de diversidad y hacer uso sustentable de recursos de agua y suelo con muy bajo consumo de insumos externos. Logran esto mediante prácticas específicas para cada agroecosistema, basadas en conocimiento tradicional y en el uso de variedades localmente adaptadas. Estos agroecosistemas, en contraste con los llamados desiertos verdes de la agricultura industrial, permiten además el establecimiento temporal o permanente de numerosas especies de las selvas y bosques circundantes, lo que favorece la conservación de la biodiversidad en amplias escalas espaciales y temporales, mucho más allá de la parcela. Por otra parte, se ha reportado repetidamente que la agricultura indígena y campesina es altamente autosuficiente y resiliente ante cambios ambientales. No obstante, estas formas de vida y de producción indígenas y campesinas se han visto y se ven amenazadas por las políticas públicas de la siguiente forma. Primero, a través del despojo a indígenas y campesinos de su territorio y pérdida de biodiversidad, que es parte de su patrimonio biocultural. Esto ha sido ocasionado por acaparamiento de tierras, cambios de uso de suelo, aglutinamiento de pérdidos pequeños, etc., lo que imposibilita la reproducción social de los sistemas agroalimentarios campesinos. También por la promoción de tecnologías y agroquímicos que afectan negativamente a las poblaciones de insectos, aves, plantas nativas, etc., contaminan el suelo y el agua, interrumpen los ciclos biogeoquímicos y dañan al ser humano. Por ejemplo, el Estado ha permitido la siembra de transgénicos asociados a herbicidas y ha ignorado la evidencia de riesgos asociados a la siembra de maíz y algodón transgénicos en México, que es sitio de domesticación y diversidad. Muestra de ello es que hay registros de contaminación en poblaciones nativas desde 2001 para maíz y desde 2010 para algodón, y no ha habido acciones de mitigación, aun cuando se ha demostrado que la coexistencia con razas y variedades nativas es imposible en México y que la contaminación con transgenes puede ocasionar alteraciones impredecibles en el desarrollo de las plantas. Segundo, las políticas y acciones administrativas en el ámbito agroalimentario han orillado a las comunidades campesinas e indígenas a un estado de dependencia y de alta vulnerabilidad. En particular, los programas impulsados por el gobierno han llevado un alto grado de dependencia de los pueblos hacia insumos de la agroindustria, semillas, agroquímicos, maquinaria, combustibles, poniéndolos en una situación de alta vulnerabilidad ante eventos económicos, climáticos y políticos. Por ejemplo, la privatización de las semillas y la aplicación de ciertos subsidios ponen en riesgo la enorme riqueza de semillas nativas y criollas que pueden generar alimento en las complejas y cambiantes condiciones geográficas y climáticas de México. Estos programas han desarticulado las prácticas, instituciones de cooperación comunitaria y formas de manejo de los recursos comunes que en primera instancia dieron lugar a más de 200 especies de plantas domesticadas y que, a diferencia del modelo agroindustrial, han sido capaces de desarrollar sistemas agroalimentarios sustentables y soberanos. Entre esas prácticas, destaca el intercambio tradicional de semillas y su resguardo en bancos vivos. A partir de esta desarticulación comunitaria, se ha brillado a la migración, el desplazamiento y se han generado conflictos intra e intercomunitarios. Tercero, finalmente, no hay o no se aplican políticas adecuadas. Mientras se ha impulsado el esquema de agricultura industrial, en los hechos se destina solo un pequeño porcentaje de los recursos a la agricultura campesina e indígena. Se han impulsado y financiado programas como el de modernización sustentable de la agricultura tradicional, más agro, que, como su nombre indica, parte de un paradigma de asimilación cultural, la modernización, además de que tiene objetivos y reglas de operación que inciden directamente en el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas que debieron haber sido consultados. Esto acusa a un patrón de simulación que, en el fondo, destruye el patrimonio biocultural y niega el derecho a la soberanía alimentaria y a mantener los modos de producción y la biodiversidad que resguardan los pueblos campesinos e indígenas, modos que les permiten continuar existiendo y que académicos y expertos como el relator Oliver de Schutter, pero sobre todo los pueblos organizados, han identificado como la alternativa para hacer frente a las crisis ambientales y alimentarias que enfrentamos en la actualidad. Muy buenas tardes a todos. Buenos días, mi nombre es Lady Araceli Pech Martín, soy de la comunidad de Ixec, del estado de Campeche. Estoy aquí para dar a conocer todos los problemas que están causando a nuestra vida y a nuestras tierras de los mayas. Como ustedes saben, sabrán, la cultura maya, por miles de años, nosotros hemos permanecido en nuestro territorio. Hemos vivido y hemos cuidado nuestros territorios como nuestros recursos naturales, porque de esos recursos naturales sobrevivimos y de eso nos sustenta, nos da vida. Hoy para nosotros es un patrimonio y ese patrimonio se ve amenazado por la entrada de siembra de soya transgénica en la península de Yucatán. Sorpresa nos llevamos nosotros hace tres años cuando nos enteramos que el gobierno federal de la Zagarpa había otorgado permisos para la siembra de soya transgénica. Sin tomarnos en cuenta nosotros, las comunidades indígenas, cómo nos iba a perjudicar, qué nos iba a pasar. No se tomó en cuenta, no nos tomaron en consideración y se otorgaron esos permisos. Nosotros, los mayas, hemos cuidado nuestra riqueza. No es justo que por miles de años le hemos cuidado. El gobierno está otorgando permisos a empresas transnacionales como Monsanto para que siembre semillas transgénicas que va a venir a acabar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos siendo despojados de nuestros territorios. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando ya no tengamos esas tierras para trabajar, para cultivar de donde vivimos? Los campesinos van a acabar en la ciudad. Nosotros no somos gente de ciudad. Los campesinos, las campesinas hemos vivido por muchos años en el campo. Por esa razón, nosotros nos organizamos como pueblo maya, como comunidades indígenas y entrepusimos dos amparos. Amparos que pusimos con el juzgado segundo en el estado de Campeche pidiendo que nos protejan, que no se siga sembrando la soya transgénica, que se cancele, que se prohíba la siembra de soya transgénica hasta que no garanticen cuáles van a ser los riesgos o las amenazas a los pueblos indígenas. Además, este año, en marzo de 2014, el juez segundo del estado de Campeche falla a favor de nosotros, las comunidades indígenas, y nos protege a ocho municipios de once que somos en el estado de Campeche. Este fallo, sin embargo, ese fallo no fue respetado. Esa sentencia del juez no fue respetado. Hasta esta fecha, actualmente, hay soya transgénica sembrada en Campeche y también en Yucatán. Eso quiere decir que existe una violación a los derechos de nosotros, los indígenas, de los mayas, porque no se respetó. Es una clara discriminación a la falta de respeto al derecho. Este fallo que nos dio el juez, como vio a muchos otros países, a la prensa, que nos empezaron a preguntar cómo es que nosotros, las comunidades indígenas, habíamos ganado un amparo a Monsanto que en la historia jamás se había podido lograr. Nosotros lo ganamos porque tenemos la razón, porque nosotros estamos defendiendo lo que nos corresponde, lo que es de nosotros, el territorio, del territorio de los mayas. Yo quiero decir que los mayas no estamos muertos, que los mayas vivimos, que las mujeres estamos involucradas en este problema y que si estamos nosotros, porque es un patrimonio para nuestros hijos, estamos en pie de lucha. Yo digo que la Zagarpa no ha hecho su trabajo como lo debe de hacer, porque no se hicieron los estudios de impactos ambientales para los efectos que tendría esta semilla transgénica. Tenemos muchos problemas porque nosotros trabajamos la apicultura, es una actividad que nos ha sustentado, no solamente porque genera dinero, nos da un recurso, sino porque ambientalmente también las abejas polinizan las plantas que de nosotros comemos, que nos da alimento. Entonces, en Campeche, digo claramente Campeche porque el delegado de la Zagarpa en Campeche ha estado litigando a favor de Monsanto. Es triste decir que funcionarios de gobierno que están siendo pagados por nuestros impuestos están litigando a favor de empresas transnacionales. Y eso es lo que está, porque Sala ha declarado que nadie ha muerto ni se ha pendejado por comer soya transgénica y que las joyas transgénicas se seguirán sembrando aunque haya una sentencia judicial de un juez. Eso demuestra claramente la posición del gobierno ante los pueblos indígenas. Y esa razón por la cual yo estoy aquí el día de hoy para denunciar, para declararlo, para hacerlo público, porque creo que es el único espacio que tenemos donde lo podemos decir. Muchas gracias. Andrea Cherami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Como hemos escuchado, los megaproyectos, sus impactos ambientales generan y provocan conflictos jurídicos, socioambientales, donde los pueblos y comunidades indígenas deciden de utilizar las herramientas jurídicas para oponerse a los proyectos. En varios de estos casos se han dado ataques e intimidaciones en contra de los defensores ambientales y comunitarios que protegen su territorio, situación en la cual el Estado mexicano ha sido omiso en la protección y respeto de los derechos humanos de los defensores. Como se ha visto en el caso del pueblo maya, además del amparo ganado e incumplido que acabamos de escuchar, se presentaron amparos en los estados de Quintana Roo, Chiapas y Yucatán. En 2013, también una colectividad de personas interpusieron una acción colectiva en contra de las políticas públicas sobre maíz transgénico. A pesar que el juicio sigue substanciándose, se dictó una medida precautoria para que no se otorgara permiso alguno en lo que éste se resuelve. En contra de esta medida precautoria se presentaron 88 recursos de inconformidad, 11 de los cuales por parte de las autoridades mexicanas, las cuales presentaron también amparo, puesto que consideraron que con esta medida precautoria se habían violado los derechos humanos de las secretarías. Cuando después de muchas formalidades que no cumplen con los criterios de multiculturalidad, un pueblo o comunidad logra una sentencia, ésta no se cumple. En 2013, la tribu Yaqui logró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció la violación de su derecho a la consulta libre previa informada en la emisión del permiso en materia de evaluación e impacto ambiental de la coeducta independencia, megaproyecto hidráulico que los está despojando actualmente de su agua de Río Yaqui. La sentencia del 8 de mayo de 2013, pero de manera sorprendente, no se declaró la suspensión de la obra mientras se realiza la consulta a la tribu Yaqui. Por lo que el Estado mexicano está realizando una consulta inútil a la tribu Yaqui, puesto que la obra ya opera y ya está destruyendo el patrimonio biocultural a la tribu Yaqui. En otras palabras, la consulta a la tribu Yaqui es una simulación, o parece una simulación, para legitimar de manera sucesiva a su entrada en operación la obra. El Estado mexicano nos dice la cantidad de protocolo que ha preparado para realizar la consulta a los pueblos indígenas. Por ejemplo, existen unos lineamientos generales por el sector ambiental desde 2012. En 2014 solicitamos por acceso a la información cuántas veces habían sido utilizados por la autoridad ambiental en la emisión de permisos, y nos contestó que nunca. En el transcurso de la lucha jurídica, es común que los defensores comunitarios sean objeto de ataques y agresiones a su libertad de expresión, a su vida, a su integridad personal y a su familia por oponerse al proyecto. Desde 2003 hasta abril de 2014, hemos contabilizado un aumento de las agresiones a defensores ambientales. En menos de 16 meses se registraron 82 casos en 22 estados de la República, cuatro casos de ejecución extrajudiciales. En estos 82 casos, en 37 de ellos, los agresores eran autoridades del Estado mexicano entre los tres diferentes órdenes de gobierno. El domingo pasado, el responsable de la tribu Yaqui del bloqueo carretero para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte fue amenazado con pistola y le fue quemado su carro, y le dijeron que quite este bloqueo. Por el otro lado, preocupa gravemente el uso indebido del sistema penal para fincar responsabilidades a los defensores ambientales. Solamente en 2014, en los primeros cuatro meses, encontramos varios casos de criminalización de defensores ambientales y comunitarios. Como es de conocimiento de esta comisión, caso emblema es la detención de los líderes y voceros y defensores de derechos humanos de la tribu Yaqui, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, quienes fueron acusados de aplicar su sistema tradicional de justicia indígena debido a una violación a la normativa de su pueblo por parte de un miembro de su comunidad. Sin embargo, el Poder Judicial acusa a Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez de delitos, a pesar de que no estaban en el lugar de los hechos. Otros casos son la criminalización de Betina Cruz, defensora de los pueblos indígenas delismo de Tehuantepec, o la criminalización de Marco Antonio Suastegui Muñoz, defensor en el caso de La Parota. México no ha sido capaz de brindar medidas de protección que garanticen la seguridad de quienes se encuentran en riesgo por ejercer su labor en la defensa de los derechos humanos. Por lo que hemos expuesto, existe un patrón sistemático de destrucción del patrimonio biocultural, y no existe el Estado multicultural en México. Por lo tanto, solicitamos a la Comisión Interamericana que realice un trabajo masivo de difusión de su informe regional sobre el derecho a la consulta, que solicite, de conformidad al artículo 41 de la Convención de Información al Estado Mexicano respecto a los mecanismos de consulta vigente en caso de proyectos de interés público y los mecanismos para evaluar su sostenibilidad ambiental, sobre todo en el marco de la reforma energética. La Relatoría sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas realice una visita en investigación en loco, en conjunto con el comisionado responsable de México, para conocer información directamente de las comunidades afectadas y los impactos por falta de consulta y participación. Que la Relatoría del Pueblos Indígena incluya la información presentada en su informe próximo sobre las industrias extractivas en la región. Que la Comisión dé seguimiento al informe que presentamos, a estos petitorios y a los petitorios que en el informe están por el Estado mexicano. Que la Comisión exprese su preocupación sobre los ataques a los defensores ambientales comunitarios y que insta a México a encontrar con vida a los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Muchas gracias. Agradezco en nombre de la Comisión la intervención de las y los peticionarios y tiene ahora la palabra el Estado. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos comisionados. El Estado mexicano desea destacar la importancia de los temas objeto de esta audiencia y la pertinencia de que la Comisión aborde la cuestión de la herencia biocultural de Latinoamérica desde la perspectiva de la protección y garantía de los derechos humanos. México tiene, como ya se ha dicho, una composición pluricultural y a la vez es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Por ello, celebramos que se ha convocado a esta audiencia a fin de compartir con los peticionarios y la Comisión los esfuerzos que día con día realizamos para respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos y preservar al mismo tiempo nuestras raíces. Me acompañan en esta audiencia y tomarán sucesivamente la palabra los licenciados Alejandro González, director de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos. La maestra Katia Puga, directora general adjunta de Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa de la Secretaría de Energía, concretamente la subsecretaría de Hidrocarburos. El licenciado Juan Pablo Gudiño, director general adjunto de Igualdad y Derechos Humanos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y finalmente la doctora Sol Ortiz, secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Tiene la palabra el licenciado Alejandro González Carabiotto. Señores comisionadas, señores comisionados, en el país viven el mayor número de personas indígenas de todo el continente. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 15.7 millones de personas se reconocieron como indígenas distribuidas en 68 pueblos y que habitan en más de 64 mil localidades en México. México, a su vez, es uno de los países megadiversos, honor que comparte con Brasil, Perú, Indonesia, China y Colombia. A pesar de representar tan solo 1.5% de la superficie terrestre del planeta, se estima que en México habita entre el 10 y el 12% de las especies del mundo. Esta herencia es la raíz misma de nuestra nación, por lo que con la firme convicción de salvaguardarla, el Estado mexicano reconoce a nivel constitucional los derechos humanos de los pueblos indígenas, a la alimentación y al medio ambiente sano, entre otros, y mandata a sus autoridades a generar políticas públicas que obliguen a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En atención a los planteamientos de los solicitantes de esta audiencia, primero será referencia a las acciones legislativas y de política pública que el Estado ha implementado con el fin de asegurar que se lleven a cabo consultas previas, libres e informadas a pueblos y comunidades indígenas respecto de la construcción de megaproyectos que puedan afectarles directamente. Y con posterioridad, se hará referencia a cómo el Estado mexicano, a través de controles estrictos en materia de bioseguridad y en concordancia con sus obligaciones ambientales internacionales, garantiza también los derechos de los pueblos indígenas al medio ambiente sano y la alimentación. Conforme a la Reforma Constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección más amplia. En cumplimiento con el marco jurídico nacional e internacional, ya los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos de pueblos indígenas, en febrero del año 2013 fue aprobado por la Asamblea del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169-1. de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El protocolo contiene los estándares internacionales en la materia y detalla los elementos metodológicos para desarrollar un proceso de consulta, el cual consta por lo menos de las siguientes etapas. Una etapa de acuerdos previos, en la que se consensan con las comunidades consultadas, los periodos y las formas para desarrollar la consulta. Seguida de una etapa informativa, en donde se brinda toda la información sobre el proyecto. Una etapa deliberativa, en donde los propios pueblos toman decisiones sobre la materia consultada. Una etapa consultiva, para establecer los acuerdos, aceptación o ajuste del proyecto. Y finalmente, una etapa de monitoreo y seguimiento, que dé cuenta del cumplimiento de los acuerdos establecidos en las comunidades consultadas. Cabe destacar que el protocolo es traducido en la lengua indígena según corresponda el pueblo en cuestión. Actualmente, de conformidad con sus atribuciones y en el marco de dicho protocolo, la CDI brinda asistencia técnica y metodológica en materia de consulta. En este marco, la CDI ha asesorado técnicamente a las Secretarías de Energía, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes y a distintas comisiones federales en el ámbito de sus competencias. Adicionalmente, el Estado mexicano ha ido avanzando en el reconocimiento de las comunidades indígenas y sus derechos, como en el caso de la consulta, en diversos instrumentos legislativos a nivel estatal. Gracias. Señores comisionadas, comisionados, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, en materia de armonización legislativa también se registran otros avances. Como bien fue mencionado aquí, en 2013 fue aprobada una de las reformas estructurales más relevantes del país en el último siglo, me refiero a la reforma constitucional en materia energética, y esta reforma establece precisamente que los proyectos de infraestructura del sector energético deberán observar en su implementación los enfoques de sustentabilidad y de derechos humanos. El 11 de agosto de 2013, hace apenas unos meses, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, ambas contienen disposiciones sobre impacto social, específicamente, por ejemplo, la obligación del Estado a través de la Secretaría de Energía para llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas, o también, por ejemplo, la obligación que tendrán los desarrolladores del sector privado y de las empresas del Estado para llevar a cabo evaluaciones de impacto social. Para la implementación de estas leyes, la Secretaría de Energía actualmente trabaja en su reglamentación secundaria y en las disposiciones administrativas de carácter general, y sobre estas últimas quisiera comentarles, por ejemplo, que a partir de noviembre de este año y hasta el segundo trimestre de 2015, la Secretaría trabajará en el diseño del sistema de consulta previa del sector energético, con la debida participación de los pueblos y comunidades indígenas, de organizaciones de la sociedad civil, de integrantes del sector público y privado y de representantes de los tres órganos de gobierno. En el caso de las evaluaciones de impacto social, ya se tienen algunas disposiciones preliminares, precisamente para el caso de la identificación de comunidades y las estimaciones de impactos diferenciados que pudieran registrarse por la realización de algún proyecto. Destaco, por ejemplo, que en el marco de este proceso de implementación, el secretario de energía, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, apenas hace un mes, anunció la creación de una unidad administrativa al interior de la Secretaría de Energía, que llevará a cabo los procesos de consulta del sector privado y los del sector público en coordinación con las empresas productivas del Estado. A fin de ejemplificar el trabajo que está realizando la Secretaría de Energía en materia de consulta previa, me voy a referir a uno de los procesos de consulta que hemos desarrollado, este fue en 2013, a la Comunidad Indígena Zapoteca del Espinal, en el Estado de Oaxaca, sobre la construcción y operación de un proyecto de generación de energía eólica. Brevemente les comento que en el proceso de consulta participaron, ya sea como autoridades responsables, comité técnico, órgano garante, el Ayuntamiento Municipal del Espinal, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Semarnat, la CDI y, por supuesto, el Gobierno del Estado de Oaxaca. Asimismo, y para acompañar este proyecto, participaron como observadores el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Mario Molina. La consulta se realizó en cinco etapas, como ya se mencionó, siguiendo el protocolo de la CDI y se alcanzó el acuerdo y el consentimiento de la Comunidad Zapoteca del Espinal, quienes manifestaron su consentimiento de llevar a cabo el parque eólico, siempre y cuando, obviamente, se respetaran los derechos humanos, el medio ambiente, se obligara a la empresa que contara con un plan de inversión social para la comunidad y se cumpliera con la normatividad y las regulaciones de los tres órdenes de gobierno. Esta fue la primera consulta que llevó a cabo el Estado mexicano en materia energética y sus alentadores resultados y la coordinación interinstitucional entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno son muestra del compromiso que tiene México con los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas y de la Secretaría de Energía para continuar con estos procesos en el marco de la implementación de la reforma energética. Señora comisionada, señores comisionados, peticionarios. En materia ambiental y de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, uno de los principios básicos de la política ambiental nacional se refiere a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a salvaguardar la biodiversidad. Sin embargo, con el afán de crear los mecanismos para garantizar dicho derecho fundamental, se ha elaborado un proyecto de reforma a dicha ley, proyecto que deberá ser puesto a consulta con las comunidades y pueblos indígenas de forma previa a que el Estado mexicano lo apruebe. En implementación de este principio, en la presente Administración, la CEMARNAT ha llevado a cabo una serie de procedimientos de consulta previa, libre e informada, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado y tomando como base lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias al pueblo Saramaca contra Surinam y el pueblo indígena Kichwa de Sarayacu contra Ecuador. En atención a los principios generales expresados en tales sentencias, la CEMARNAT actualmente lleva a cabo 108 procedimientos de consulta indígena en materia ambiental, cada una de ellas con un protocolo ad hoc, de las cuales 58 ya concluyeron. La obligación de garantizar el derecho a una consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas no sólo se circunscribe a las actividades a cargo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto a la construcción del acueducto Independencia en el Estado de Sonora y como consecuencia de ello se lleva a cabo la consulta a la Tribu Yaqui. Al respecto, su sentencia admitida el 7 de agosto del 2013, la Suprema Corte reiteró las obligaciones de las autoridades nacionales en torno a la citada consulta y definió las formas de llevarla a cabo. En estos momentos, EMARNAT está en proceso de la etapa informativa para seguir después con la deliberativa del protocolo de consulta convenido por el Gobierno Federal y la Tribu. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha adoptado otros criterios relevantes en la materia, a través de los cuales ha refrendado que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, deben consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de adoptar cualquier medida susceptible de afectar sus derechos e intereses. Asimismo, ha determinado que cualquier miembro de una comunidad indígena tiene la legitimación procesal para promover un juicio de amparo respecto a los derechos de la colectividad. Como esta Comisión podrá observar, México cuenta y continuará fortaleciendo un marco jurídico e institucional que le permite garantizar el derecho de sus pueblos y comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada. Derivado de ello, ha sido necesario realizar acciones de capacitación en materia de derechos humanos y de consulta previa en materia ambiental. Hoy se encuentran sensibilizados y capacitados 5.600 funcionarios en materia de derechos humanos. Por último, es importante subrayar que otros procedimientos en trámite siguen esta misma práctica a favor de los derechos humanos que consiguen al Estado mexicano, por lo que continuará trabajando para que concluyan con los mejores beneficios para todas las partes involucradas, y en particular los pueblos y comunidades indígenas. Si me permiten, voy a hacer entrega posteriormente de un documento en extenso que tiene todo esto. Muchas gracias. Señoras comisionados, señoras comisionados, México como parte del protocolo de San Salvador debe dotar a su población con una nutrición adecuada. Como lo señala el artículo 12 de ese instrumento jurídico internacional, los Estados partes se comprometieron a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos para erradicar la desnutrición. La Organización para la Agricultura y la Alimentación ha reconocido que las alternativas biotecnológicas representan una herramienta que, integrada debidamente con otras tecnologías para la producción de alimentos, pueda ayudar a satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Agenda 21 reconoce el potencial de la biotecnología para contribuir al bienestar humano si ésta se desarrolla con las medidas de gestión de riesgo adecuadas. Los solicitantes a esta audiencia han expresado sus preocupaciones en torno al uso de organismos genéticamente modificados para consumo humano. Sin embargo, hoy en día existe un cúmulo suficiente de evidencia científica sólida que comprueba que el uso de estas tecnologías para mejorar las técnicas de producción agropecuaria no generan per se daños a la salud humana y, por el contrario, pueden contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones. México, en concordancia con la tendencia global y consciente de las ventajas para el desarrollo de la economía, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, regula eficazmente el empleo de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional para que sean los productores quienes deciden si hacen uso de la biotecnología o no. Además, se fomenta la investigación y desarrollo a través de instituciones de educación superior y centros públicos de investigación a fin de contribuir a la atención de necesidades productivas específicas del país y en beneficio de los productores nacionales. México es parte del Convenio de Diversidad Biológica y de su Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Para su implementación, el 18 de marzo de 2005, se publicó la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados que regula las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de estos organismos, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y a la sanidad animal, vegetal y acuícola. En atención al principio precautorio y en aras de garantizar la salud de las poblaciones y la protección del medio ambiente, la Ley de Bioseguridad precisa que su aplicación se rija a través de bases científicas sólidas y establece las facultades para que las instancias responsables, así como los instrumentos para su implementación. Todo esto en concordancia con los convenios internacionales vigentes. Desde el 99 se creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, CibioGEM, que fue retomada por la ley en 2005. La CibioGEM, integrada por seis secretarías de Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene por objeto formular y coordinar las políticas relativas al uso seguro de la biotecnología moderna. La CibioGEM es un ejemplo de gestión punta de lanza en Latinoamérica y cuenta con un comité técnico, un consejo consultivo científico y un consejo consultivo mixto. Así, el andamiaje normativo que permite al Estado mexicano garantizar la salud de sus habitantes se complementa con una coordinación interinstitucional. La ley establece el régimen de permisos de liberación al ambiente, que incluye estas tres etapas, experimental, piloto y comercial. Corresponde a la SAGARPA y a la SEMARNAT analizar y evaluar las solicitudes presentadas caso por caso con base en estudios de evaluación de riesgo técnicos científicos. Una vez que las autoridades competentes han evaluado con la evidencia científica que el organismo genéticamente modificado es seguro, se otorga el permiso correspondiente. Cuando se trata de solicitudes de liberación de cultivos transgénicos, debe existir un dictamen de bioseguridad vinculante favorable emitido por la SEMARNAT para que la SAGARPA pueda otorgar el permiso. Adicionalmente, para garantizar la transparencia de este proceso, cada solicitud se inscribe en el Registro Nacional de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Toda persona, incluyendo los gobiernos de las entidades federativas en las que se pretende realizar la liberación, puede participar en la consulta pública para opinar e incidir en el establecimiento de medidas de bioseguridad adicionales. La comercialización de organismos genéticamente modificados y sus productos destinados al consumo humano y el procesamiento tienen un esquema regulatorio complementario a este régimen de permisos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud es la encargada de resolver las autorizaciones con base en el análisis de sinocuidad. El procedimiento que sigue la COFEPRIS se basa en los lineamientos establecidos por el Códex Alimentario de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. El proceso a seguir en la metodología contempla en el análisis de toxicidad, alergenicidad y composición nutricional. Desde 1995, año en que se recibió la primera solicitud para la aprobación del consumo de un cultivo genéticamente modificado, se han aprobado en total 132 eventos de modificación genética de nueve diferentes especies de plantas cultivables en nuestro país. La ley de bioseguridad contempla el establecimiento, además, y esto en atención a la pluriculturalidad, de zonas restringidas para el cultivo de estos organismos, en aras de contribuir a la protección del patrimonio y diversidad biológica nacional. De hecho, en aquellas zonas que son centros de origen y de diversidad genética de especies vegetales domesticadas en México, solo es posible liberar organismos genéticamente modificados cuando se trate de especies distintas a las especies nativas. Para ilustrar cómo funciona el proceso entre el establecimiento de zonas restringidas y la decisión de permitir la liberación al ambiente de cultivos, atendiendo a la protección de la herencia biocultural del país, me permitiré hacer alusión al ejemplo del maíz como alimento fundamental en la dieta de los mexicanos. Para identificar las regiones donde el maíz fue domesticado y aquellas que actualmente albergan las poblaciones de sus parientes silvestres, razas y variedades, el Estado mexicano promovió el proyecto Recopilación, Generación, Actualización y Análisis de la Información acerca de la diversidad genética de maíces y sus parientes silvestres. Como resultado de este proyecto, en 2012 se publicó el acuerdo por el que se determinan los centros de origen y centros de diversidad genética de maíz que especifica las especies emparentadas con el maíz y las variedades nativas existentes que determina las zonas restringidas para su cultivo en ocho estados del norte de México y establece las medidas necesarias para su protección. Dado que la distribución de razas y variedades nativas de los cultivos de los que México es centro de origen está asociada con el mantenimiento de prácticas agrícolas tradicionales, el Estado mexicano promueve que en dichas zonas se conserven estos modelos. El cumplimiento de las disposiciones de la propia Ley de Bioseguridad y del Convenio 169 de la OIT, la CBIOGEM, en coordinación con la CDI, elaboró un protocolo de carácter general para la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas asentados en las zonas donde se pretenda la liberación de organismos genéticamente modificados. Adicionalmente, a través del Sistema Nacional de Recursos Finotogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el SINAREFI, el Estado mexicano realiza labores in situ para preservar los sistemas tradicionales de cultivos, acordes con los usos y tradiciones de los pequeños productores de cada localidad, y también lleva a cabo acciones de conservación ex situ mediante el resguardo de muestras de cultivos nativos en barcos de germoplasma. También lleva a cabo el análisis para la identificación de valor agregado de la agrobiodiversidad y actividades para la creación y fortalecimiento de capacidades sobre la importancia de los cultivos nativos. Esta estrategia fue reconocida con el Premio Innovagro 2014 por sus acciones para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos fitogenéticos. Señoras comisionadas, señores comisionados, como ustedes han escuchado, el Estado mexicano garantiza los derechos a la salud y a la alimentación y a un ambiente sano mediante la aplicación de la Ley de Bioseguridad de los Tratados Internacionales de los que es parte. México tiene como política de Estado regular que estas biotecnologías se utilicen de manera segura y responsable. El Estado mexicano genera programas que salvaguardan la seguridad alimentaria y que a su vez permiten conservar los recursos genéticos respetando los diferentes sistemas de producción que existen en el país. Así, la biotecnología es una herramienta más dentro de varias alternativas a disposición de los productores que puede contribuir al desarrollo del país y proporcionar beneficios a quienes estén interesados en usarla. Concluyo reiterando que el Estado mexicano, mediante su marco normativo y sus políticas públicas, promueve y garantiza el ejercicio y respeto a los derechos humanos de sus habitantes, contando con instituciones confiables y eficaces para garantizar su estricta observancia. Por lo que nuevamente recalcamos la importancia que tiene para México la presente audiencia y reconocemos la pertinencia de que esta comisión garantice la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco al Estado mexicano por su presentación. Le ofrezco la palabra a mis colegas, el relator de país, comisionado Cavallaro. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a las dos partes por las presentaciones. Quería darle espacio a las dos partes, pero por estas preguntas principalmente a la parte peticionaria para esclarecer algunas dudas que tenía por las informaciones recibidas que no se encaja totalmente entre lo que hemos escuchado de las dos partes. Ahí la primera pregunta sería, si entendí bien, existe un protocolo del año 2012 cuya finalidad es implementar lo que exige la OIT 169 en los artículos referentes a la consulta previa. Ahí la pregunta sería, en su experiencia, y se puede responder en esta sesión o después siempre por escrito, si se ha cumplido con lo que dice en ese protocolo, por una parte, y por otra parte, si han detectado deficiencias, no sé si las hay en el protocolo. La misma pregunta sobre la primera consulta que se ha hecho después de la reforma energética, recientemente, en agosto, pero hubo, parece, si no me engaño, en Espinal, Oaxaca, que fue la primera consulta. Y quisiera saber cuál evaluación haría la sociedad civil de ese proceso, cuáles críticas o sugerencias habrían surgido de esa primera experiencia para que mejore, o si no se está de acuerdo con la evaluación que ha hecho el Estado. E igual con las evaluaciones del Estado sobre los organismos genéticamente modificados y el posible impacto de los mismos en la biodiversidad, en las comunidades indígenas, etc., cuál evaluación hacen las dos partes, pero específicamente si no pueden indicar las fuentes de las distintas conclusiones, porque es un tema aquí, por ser, se supone, nosotros expertos en los derechos humanos, y como abarca temas tan complejos, a veces no tenemos las condiciones técnicas para hacer las evaluaciones necesarias de cuestiones técnicas como las que han sido tratadas hoy. Muchas gracias. Comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias a los peticionarios, las peticionarias, muchas gracias también al Estado de México. En realidad el tiempo es corto para temas tan importantes y difíciles al mismo tiempo. La diversidad cultural de la que hablamos con mucho orgullo en nuestra región y en nuestros países, a veces, al mismo tiempo se ven amenazadas por la destrucción del patrimonio biocultural por grandes intereses económicos, lo que exige del Estado redoblar sus esfuerzos para proteger a los más débiles y a quienes les debe su actuación, que es la población, ¿verdad? Yo veo que, como digo, el tiempo es corto, pero si vamos a hablar exclusivamente de lo tratado aquí por los peticionarios, tendría algunas preguntas, pero este es un tema que seguiremos hablando en otras ocasiones. En relación al maíz, específicamente, que es la base de la alimentación de todo el pueblo, ¿cómo garantizan ustedes que esa producción limitada, genéticamente modificada, realmente no se… No, porque según la lectura que hemos hecho, muchas veces vuelan las semillas y se van más allá del espacio delimitado y no suficientemente controlado. ¿Qué efectos produce eso? ¿Cómo defiende el Estado para que esto que va a ser una experiencia no afecte realmente a esa diversidad del patrimonio biocultural? Mucho se habla de la consulta, ¿verdad? Que es el único mecanismo que se pudo adoptar entre los Estados para proteger a las poblaciones indígenas y campesinas el derecho a la consulta. Pero hay consultas y consultas. Y hay mucha experiencia de cómo se utiliza la consulta, pero en realidad poco se consulta o poco se tiene en cuenta el efecto de la consulta. Entonces, quería saber si la ley que establece el procedimiento de la consulta, qué garantías tiene en su implementación y en sus efectos, en su evaluación por parte de la población que es la más afectada. Entendiendo ese desequilibrio entre los grandes intereses económicos en los recursos naturales que son absolutamente necesarios para la supervivencia física y cultural de nuestros pueblos. Concluyo diciendo que en mi país hay una palabra que se llama tecoja, que es teco, quiere decir la manera de ser, y ja, quiere decir el lugar. Y con eso decimos comunidad en guaraní. Comunidad quiere decir ahí donde se puede ser. Existen las condiciones para que se pueda ser. No es cualquier lugar. Por lo tanto, de qué manera me gustaría escuchar de parte del Estado, se garantiza que el cumplimiento del convenio 169 de la OIT efectivamente beneficie a los pueblos. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un par de preguntas. La primera, más bien para que nos envíen los peticionarios información adicional, se la tuviera en relación con lo que mencionaban acerca de amenazas a defensores ambientales, como digo, enviar por escrito. Y quería preguntarle al Estado en relación con lo que señalaron los peticionarios, acerca de que habría una sentencia no ejecutada sobre soya sintética en Campeche, y para tener más información más precisa al respecto, si la disponen, si serán de ella ahora, sería lo mejor. Tienen la palabra entonces cinco minutos cada parte. Primero los peticionarios. Muchas gracias. Efectivamente tenemos, hay como visiones bastante diferentes. El protocolo de CDI es un protocolo general que tiene el Estado mexicano y que aprobó esa comisión que tiene consultiva por parte de los pueblos indígenas, donde pertenece una persona por pueblo indígena de todo México, o sea, de los 64 pueblos de México. La pregunta, se preguntó si se ha cumplido con dicho protocolo, habría que preguntar si se aplicó ese dicho protocolo, porque a la fecha desconocemos que se haya aplicado ese protocolo. Las consultas que mencionaron del Espinal, pero también podemos mencionar la consulta de la Tribu Yaquio, la consulta que va a empezar ahorita en el mismo de Tehuantepec, siempre con los zapotecos, son consultas que no son previas. Ya hay la obra, ya hay los permisos, ya se están implementando, ya están despojando los recursos naturales, y entonces se hace la consulta para poder legitimar ese tema. También, y eso lo dijo tranquilamente el Estado, en la consulta del Espinal parece que de los actores presentes no estaban presentes los pueblos indígenas. Y efectivamente, de los conocimientos que tenemos, porque nosotros no estuvimos presentes, sin embargo aquí está un compañero que sí estuvo presente durante la consulta, fue el presidente municipal del Espinal a quien decidía quién podía entrar o no entrar en la consulta. Todo eso no cumple con los, digamos, derechos internacionales. También creo que es preocupante otra afirmación que ha hecho el Estado, diciendo que la evaluación de impacto ambiental y social con la reforma energética la realizará las empresas. Eso creo que es una privatización de esos impactos, que creo que es algo que la Comisión Interamericana debería tener atención. Sobre también, sobre este particular, yo quisiera retomar estas palabras del Tecojá, sobre si existen las condiciones para hacerle las comunidades. Nuestra respuesta es no, no existen. Está siendo muy claro el despojo y la destrucción. Y yo pensé, inicio y retomo esto. El primer punto es, salió varias veces el término pueblos indígenas, pero no se retomó comunidades equiparables. La diversidad cultural de México no solo son pueblos indígenas, sino también están los pueblos campesinos y están los pueblos afromexicanos, que no se dijo nada, ¿no? Y nosotros en el informe hacemos mucha mención de eso. La segunda cuestión es que la Constitución dice que somos un Estado pluricultural. Toda esa legislación, cómo se ha construido esa legislación, no fue consultada. Esto es bien importante porque esa riqueza en la elaboración del proceso legislativo no está. Y la reforma energética es un claro ejemplo. Ya en las normas existen, en la legislación secundaria se establece normas a favor de estos pueblos, pero en el proceso legislativo que marca el convenio 169 del OIT, sobre el cual tienen derecho, no hay una sola palabra. Y en este sentido, retomo también esta idea. La consulta no es solo el único mecanismo para garantizar la pluriculturalidad. Sobre el tema del maíz y el tema de la soya, en realidad es el tema de la miel. Son recursos que forman parte de la identidad cultural de nuestros pueblos. Y aquí siguiendo el criterio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ese recurso natural forma parte de la propiedad colectiva de los pueblos y por tanto tendrían derecho a participar en cualquier toma de decisión. El maíz es de los campesinos, es de los indígenas de México. Y en este sentido, cuando se hacía referencia a los acuerdos de centros de origen y diversificación que ha estado sacando el Estado mexicano, esos mismos acuerdos, que son muy importantes para la toma de decisiones de cualquier permiso de liberación de organismos genéticamente modificados, tampoco fueron consultados. De hecho, por eso hay un amparo muy importante en Sinaloa con campesinos. Buenas tardes, gracias. Bueno, voy a tratar de retomar algunos de los puntos. En general, puedo decir que muchos de los puntos que preguntan en torno a los organismos genéticamente modificados, y en particular del maíz, se retoman y se documentan con detalle en el libro del maíz en peligro ante los transgénicos, que editó recientemente la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UNAM, la Universidad Veracruzana, y que les podemos hacer llegar. Ahí se documentan numerosos datos de contaminación, que el Estado aquí, en este caso representado por Sol Ortiz, decidió ignorar en su proceder en diferentes ocasiones. Se documentan también los riesgos a la salud y a la biodiversidad de la tecnología completa. Los transgénicos no son solo una secuencia de DNA modificada, son una tecnología completa que incluye plaguicidas, herbicidas, y todo un paquete tecnológico que lejos de garantizar la seguridad alimentaria, como dijeron aquí, pone en riesgo la soberanía. No solo el acceso a un cierto número de, una cierta ingesta calórica, sino la capacidad de los pueblos de decidir qué comer, cómo comerlo, qué sembrar, en dónde. Todo esto está asociado a la tecnología transgénica, que debe ser analizada en este contexto, en su totalidad, contemplando todos estos aspectos. Finalmente, y retomando el tema de la consulta, en este ámbito en particular, las consultas públicas que hace SENACICA, en torno a los permisos de siembra transgénica, dicen explícitamente que se deben de emitir opiniones técnicas y científicas, lo cual ciertamente no favorece un diálogo intercultural. Nada más, rapidito, quiero comentar que las consultas que están haciendo CDI no se está haciendo en la lengua materna de los pueblos indígenas. Me ha tocado y se habla todo en español sin explicación. Entonces, hay que tener mucho cuidado o hay que prestar atención quién está haciendo la consulta, en este caso CDI. Entonces, es muy lamentable decir que ahí se puede, puede haber una coexistencia de transgénicos con biodiversidad en la península de Yucatán, eso no es posible, porque la península de Yucatán está lleno de abejas, está lleno de apicultura, de actividad, de biodiversidad, que nosotros hemos cuidado y que de eso dependemos. No puede haber una coexistencia de transgénicos con biodiversidad. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces la delegación del Estado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a referir al protocolo de consulta general del 2012, al que hacen referencia los peticionarios. Efectivamente, existe un protocolo que se creó en 2012. No obstante, los protocolos de consulta indígena, en respeto a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la pluriculturalidad, se utilizan protocolos ad hoc como tal en cada consulta indígena, en virtud de que tenemos conceptuado el asunto de los protocolos como un instrumento de pacificación y de democratización en el Estado mexicano. Derivado de ello, para que puedan participar pueblos y comunidades indígenas, las costumbres, las autodeterminaciones, sus autoridades tradicionales son diversas en todos los pueblos y comunidades indígenas. Derivado de ello, tenemos que construir y negociar con ellos los protocolos a los que vamos a utilizar. El mejor ejemplo es el caso de la tribu Yaqui, donde se negoció el protocolo y se cambió desde el nombre hasta los fundamentos para hacer la consulta y todo ello fue asignado con la tribu respecto de esa negociación y, bueno, todo el proceso de consulto consta en actas. Fundamentalmente, con ello se cumplen los principios y estándares internacionales del convenio 169 de la OIT, fundamentalmente con estos procesos de creación de protocolos ad hoc, en los cuales los protocolos generales solo sirven como una referencia obligada. No obstante, se crean protocolos específicos. Cedo el uso de la palabra a mis compañeras y compañeros para los efectos de las preguntas atinentes. Únicamente comentar que, a propósito de la pregunta que hizo el comisionado James Cabarallo en el sentido de la dinámica que están siguiendo las consultas previas en el sector energético, comentarle que la comunidad indígena de El Espinal, en Oaxaca, que participó en el proceso de consulta sobre el caso del parque eólico, tiene toda la seguridad, porque así quedó suscrito en los acuerdos que tomamos entre las autoridades, que ningún permiso se ha otorgado por parte de la Secretaría de Energía para el desarrollo de ese proyecto hasta que no concluya el proceso de consulta, para garantizar su carácter previo. Y únicamente mencionar también que la estrategia también de las evaluaciones de impacto social, como hoy ocurre con la evaluación de impacto ambiental, que es obligación de los promoventes de proyecto presentar a consideración del Estado, serán justamente revisadas a la luz de un procedimiento de la propia Secretaría de Energía para garantizar que en el caso de comunidades y pueblos indígenas, esas evaluaciones de impacto social que presenten los promoventes, los desarrolladores de proyectos de los dos sectores, cumplan y observen también los estándares que esta misma comisión ha establecido. Y si me lo permite, yo quiero complementar a lo que acaba de señalar Katia Puga, que en el caso de la siguiente fase del proyecto eólico en Oaxaca, en la zona de Juchitán, el protocolo que precisamente, como decía Juan Pablo, es un protocolo ad hoc, adaptado a las condiciones del hogar y del pueblo que pudiera haberse afectado, fue aprobado por el cabildo de Juchitán en una sesión a principios del mes de septiembre, y la consulta para esa fase del proyecto eólico en Juchitán está iniciándose, iniciándose conforme a los criterios y parámetros de ese protocolo de consulta. Quiero decir también que al inicio de este proceso, las dependencias aquí representadas preguntaron a la Cancillería si podíamos obtener la asesoría de alguna instancia internacional para este efecto. Y créanme que acudimos tanto al alto comisionado, como a la OIT, como al PNUD, para ver si había expertos que podían orientarnos en esto. Y nos dijeron, pues desgraciadamente no los hay, porque el estándar del convenio 169 de la OIT es demasiado general, y no tenemos, y no hay, lo que se puede hacer es ver qué han hecho otros países. Entonces, fuimos a ver lo que hizo Perú, lo que hizo Bolivia, y realmente fuimos construyendo eso en consulta con los pueblos, y eso sí, tuvimos la fortuna de que en el caso de Juchitán, el presidente municipal de Juchitán había sido miembro del foro permanente de pueblos indígenas, y él nos orientó mucho, don Saúl Vicente, y en esa medida tuvimos el acompañamiento de quien conocía mejor que otros esa materia. En el caso de otros proyectos que lleven a cabo en el futuro, tendremos que desarrollar protocolos ad hoc, y el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha comprometido a respetar todos estos criterios, en el caso, por lo menos, de lo que yo recuerdo, el caso del Acueducto Independencia en Sonora. Desde luego, todos estos procesos son perfectibles, sin duda alguna. Lo que ha hecho el Estado mexicano es tomar muy en serio el nuevo nivel jerárquico que ocupa el tratado, es decir, el convenio 169, en la Constitución mexicana a raíz de la Reforma del 2011. Sin esa reforma, no hubiéramos probablemente llevado a cabo este esfuerzo de elaboración de estos protocolos. Pero desde luego, como en todo, estamos muy dispuestos a seguir dialogando con la sociedad civil y con los pueblos directamente afectados para perfeccionar estos protocolos. Con el tiempo muy al justo, y tenemos que la otra audiencia en 10 minutos, pueden enviarnos alguna información por escrito, por ejemplo, alguna de las preguntas que quedó pendiente, como la que planteé yo mismo respecto de la sentencia, que también nos puede dar los peticionarios más información al respecto. Pero les pediría si pudiéramos dejar hasta aquí la audiencia. Renudamos en 10 minutos.